Tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero mirarme en tus ojos Estarte tan cerca, tan cerca de ti Y piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Pero bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Dímelo, trompeta Música Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estarte tan cerca, tan cerca de ti Pero piensa que tal vez me llaman Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Ay papi, pero mira, es que tengo miedo